Hola amigos, bienvenidos a nuestro micro programa de segunda opinión. El día de hoy tenemos el placer de contar con nuestro buen amigo el doctor Javier Román de Romandén, que nos va a hablar acerca de las carillas dentales. Bienvenido doctor, muchísimas gracias. ¿Cómo está doctor? Un gusto nuevamente. Doctor, en realidad es una alternativa muy buena para algunas personas que pueden tener los dientes separados, una mordida que no es adecuada o una sonrisa que uno no está conforme. Pero quisiera saber exactamente qué son las carillas dentales. Bueno, quienes tienen necesidad de visitar al dentista por una necesidad estética, desde muy jóvenes descubren este defecto. A partir de los 15, 16 años se dan cuenta que no tienen los dientes ideales y que no compiten con la sonrisa. Entonces, esa carencia estética hoy día se puede resolver con el mundo de las porcelanas. Entonces, una carilla de porcelana o una lámina de porcelana que se coloca en la superficie del diente es para compensar los defectos estéticos que pueda tener este diente. El día de hoy lo que se hace, lo que se estila con todos los pacientes es, se toma una fotografía para evaluar y evidenciar dónde están los defectos del diente o de los dientes. Este defecto, si nosotros cuantificamos y valoramos que no es necesario hacer desgaste porque el paciente necesita más bien volumen, entonces existen las carillas ultralaminares muy delgadas, son más delgadas que la uña inclusive, del grosor de la uña y tan solo usted las coloca encima porque necesita compensar volúmenes. ¿Y uno siente la diferencia entre un diente normal y una carilla o no hay diferencia en la mordida me refiero? Cuando la carilla va adosada a la superficie del diente, va pegada a la superficie del diente, el diente es íntegro, la carilla se huele íntegra junto con el diente. Entonces la sensación de masticación, de corte, la sensación es muy agradable, no tiene por qué cambiar a lo absoluto. Aporta lejos de incomodar al paciente. Doctor, ¿cuánto duran? ¿Cuánto pueden durar estas carillas o hay que estarlas recambiando? Sí, no existe carilla eterna, como nada en odontología. En 12 años usted visita a un experto, el experto evalúa las condiciones del diente y valora si necesita cambiar la carilla. No siempre hay que cambiar en ese tiempo, hay que ir valorando y evaluando cuándo se debe de cambiar. Se cambia la carilla, se retira la carilla, se vuelve a tomar el modelo de doctor y o si no se usa tecnología CapCAN, que es escanear el diente y lo hacemos inmediatamente. Hoy también se pueden hacer carillas CapCAN en el mismo... Y eso se puede hacer incluso para reparar un diente fracturado. Así es, eso es un buen comentario. Usted puede empezar, usted puede empezar a cambiar su sonrisa con 6 u 8 carillas. De las 6 u 8 carillas, hoy me visite después de 10, 12 años y yo decido cuál cambiar. Entonces, dicho de otra forma, esta es una tableta de colores general. Aquí estamos nosotros. Pero cuando yo quiera colocarme una carilla, ya no voy a querer esto. Le digo, doctor, colóquese el más blanco que tengo acá. Y usted me dice, no, no quiero eso, doctor. Quiero lo que usted tiene bajo la manga. Esto. Entonces, aquí tengo una tableta de colores white, blancos. Cualquiera de estos le queda perfecto. Hay que hacer una pruebita con su carita y con su sonrisa para definir cuál es el color que nos puede interesar. Muy bien. Hemos tenido una clase magistral acerca de lo que son, para qué sirven las carillas dentales. Amigos, el tiempo nos ha quedado corto, pero estoy seguro que en algún momento regresaremos a comentar los nuevos avances y tecnología que existen para la salud dental. Muchísimas gracias, doctor Javier. Gracias a ustedes por su atención. Regresamos con más en los microprogramas de Segunda Opinión.